Regresamos a Breña, donde un incendio de considerables proporciones se viene desarrollando desde hace ya varios minutos. Estas imágenes que compartimos con ustedes nos pueden dar ya la proporción incluso de este siniestro, ahora con esta imagen mucho más cerca, donde usted puede ver que se trata de un local, un almacén que está ardiendo en llamas. Miren la cantidad de humo que se puede ver allí mismo en esta imagen enviado a nuestro número de WhatsApp, 970-480045. Las personas que también están cerca, evidentemente se han despertado en medio de la madrugada por la bulla y por las explosiones que dicen escuchar desde este lugar, que es un depósito, según han dicho también el personal de los bomberos. Llegan unidades, hay confirmadas hasta 7 unidades trabajando en este lugar. Por supuesto, también ya han comenzado las labores de poner a buen recaudo a los vecinos que se encuentren más cerca y también las averiguaciones de si se encontraba o no personal trabajando en este depósito o almacén. Miren esta otra imagen con una vista superior, las lenguas de fuego, rojas, amarillas que se logran observar y por supuesto también esta columna de humo negro que se ve en esta imagen. Por supuesto, preocupados los vecinos, algunos de ellos también advirtiendo la cercanía acaso de este depósito de un centro de salud o una posta en este lugar. Cris en Yeringaño está en el lugar, nos cuenta también la información actualizada desde Breña. Cristian, buenos días. Así es, ¿cómo están? Muy buenos días. Hemos llegado aquí al pleno corazón del distrito de Breña. Vemos que hay gran cantidad de unidades de bomberos para tratar de extinguir este fuego y vamos a justamente mostrarles cómo está la situación a esta hora de la mañana sucedido durante la madrugada de este incendio y así podemos ver a la gran cantidad de vecinos que han tenido que salir preocupados, alarmados a raíz de que han visto la gran cantidad de humo que se está expandiendo durante toda la noche. Aquí justamente nos encontramos en este local en donde se inició el incendio. Vamos a mostrarles las imágenes en vivo y en directo y ahí podemos ver que todavía el humo continúa expandiendo por los alrededores del distrito de Breña. Entonces esto ha generado gran alarma y preocupación entre los vecinos quienes están pidiendo y esperando que pronto rápidamente pueda ser extinguido este fuego. Mientras tanto vemos a la gran cantidad de bomberos que están continuando con su labor. Algunos están todavía adentro tratando de poder controlar estas llamas y también están asistiendo a los vecinos que se encuentran precisamente aquí. Es una calle paralela a la avenida Venezuela. Sabemos que hay cerca un centro de salud y también un colegio. Así que esa es más o menos la ubicación en donde nosotros estamos aquí para poder registrar este preciso momento en el que todavía vemos que hay gran cantidad de fuegos. Sí, Fátima, te juro. Sí, pero la imagen que tenemos es realmente impresionante. Teníamos la dirección que era en un depósito Carguas 500. Si es que no me estoy equivocando, por favor, corrígeme. Pero la pregunta es si es que ha llegado a otras direcciones, a otros domicilios o a algunos locales. Por favor, precisanos si se sabe eso. Ahí está Carguas 500. Exacto, Fátima. Lo que sabemos ahorita es que hay cuatro vehículos que han terminado calcinados a raíz de este incendio y de momento podemos ver que el fuego solamente se está concentrando aquí en el mismo local. No se ha expandido a las casas o viviendas que están al costado. Y esperemos que continúe de esta manera. Vemos que ahí están justamente rociando toda esta agua para poder controlar el siniestro que ha estado durando durante toda la madrugada. Y podemos ver ahí también que hay estructuras metálicas, precisamente. Ahora, lo que más o menos está, la hipótesis que están manejando los bomberos es que de momento podría haber sido un almacén en donde haya habido equipos electrónicos, pero todavía vamos a esperar, ¿no? Qué es lo que ellos nos puedan determinar en cualquier momento. Porque ahorita lo principal es que tengan que extinguir este fuego. Entonces, nosotros estamos aquí a la expectativa registrando todo este hecho. Fátima, también ha llegado policía, quienes están manteniendo el orden en la zona. Están pidiendo que, por favor, no se acerquen a este local. Sí, te escucho. Claro, todavía la verdad es que es una situación que se está atendiendo. Todavía la emergencia está allí, latente. ¿Se sabe si es que había algún trabajador en horas de la madrugada cuidando este almacén? ¿Hay alguna persona que haya resultado herida? No había nadie, afortunadamente. Así que, por el momento, se puede confirmar que hay solamente daños materiales. No hay ningún herido, no hay ninguna persona afectada por el fuego. De igual modo, ahorita lo principal es tratar de extinguir estas llamas que todavía continúan dentro del local. Y que, de no hacerlo a tiempo, hay el temor de que podría expandirse. Porque hay muchos inmuebles aledaños. Entonces, es de esta manera como nosotros esperemos que pronto los bomberos puedan controlar el fuego. Lo que te podemos también mencionar es que hay vecinos que en su preocupación han salido y están justamente pidiendo ayuda a la policía y a los bomberos para que puedan poner a buen recaudo, en todo caso, a los que viven por acá cerca. ¿Hay viviendas así en las zonas aledañas o es en la parte posterior, que es donde hay más peligro quizás entre los vecinos? Exacto, hay varias viviendas aledañas en esta calle paralela a la avenida Venezuela. No solamente hay casas, sino que también hay varios negocios que, bueno, por la hora todavía están cerrados, pero podemos ver que hay boticas, hay restaurantes. También incluso vemos que hay un local de avícola. Entonces, es una zona bastante concurrida, en donde no solamente viven vecinos, sino que también hay gran cantidad de comercio y que, bueno, podría haberse perjudicado en algún momento si es que este fuego no es extinguido lo antes posible. Cristian, sí, los escucho. De hecho, el fuego continúa, a todos los que están por allí también cerca les advertimos a tomar sus precauciones y evitar exponerse también, hay que dejar que los bomberos y la policía hagan su trabajo. El fuego continúa y en una de las imágenes decía también la persona que grababa que estaba cerca a la posta, al centro de salud. Lu, tú también lo mencionabas, la precisión, si se encuentra muy cerca y en riesgo de que también el fuego alcance este local. La centro de salud está en la colorada. Sí, sí, exacto. Esa es la preocupación también de que pueda alcanzar este centro de salud. Incluso también hay un colegio muy cerca, a pocos metros en realidad, ¿no? Porque como les decíamos, es una zona que no solamente hay gran cantidad de vecinos, sino también que es altamente comercial y también hay este centro de salud. Entonces, sería lamentable que se pueda ver perjudicado por este fuego que todavía no ha sido extinguido y que ha iniciado durante la madrugada. Vemos que hay gran cantidad de estructuras metálicas. Vemos que hay gran cantidad de estructuras metálicas que están siendo perjudicados. Y si giramos la cámara, por ejemplo, al lado izquierdo, ahí podemos ver justamente estos locales. Jaime, si me permite un momento. Ahí podemos ver que hay una avícola, hay un restaurante, también hay personas, hay otros negocios en los que están en esta misma recta en donde se está generando este incendio, ¿no? Claro, claro. Ahora, lo que vemos en esta estructura podría ser el texto. Y justamente no podemos avanzar en estos momentos porque han cercado la zona y nos han pedido que principalmente nosotros nos mantengamos en este punto en donde nos encontramos porque hay el temor de que pueda haber otra explosión, ¿no? Acá, por ejemplo, te podemos enseñar la cinta que acaban de colocar, tanto policías como bomberos. Nos han pedido que no pasemos de esta línea porque es muy peligroso en estos momentos y podría haber una explosión en cualquier momento que podría sorprendernos. Sin embargo, lamentablemente hay que decirlo, ¿no? Hay vecinos quienes están caminando aquí en la calle y se están exponiendo. Claro, por ejemplo, esos vecinos, esas señoras. ¿No? Sí. Señora, buenos días. ¿Usted vive por acá mismo? ¿Su vivienda en dónde está? A la espalda. ¿A la espalda? Sí. ¿Ya los han evacuado rápidamente? No, no, estamos arriba, por eso que hemos salido a ver acá para ver por el pasajero. Vivimos en el cuarto piso. Y este es el... Todavía sigue el incendio. Este es un laboratorio de puros químicos, nada más clandestino. No tiene permiso de la municipalidad y la municipalidad. ¿Negocio clandestino? Sí. ¿Qué almacenaba? Nada más acá. ¿Y qué almacenaba? Todo lo que es imprenta, pues, esos líquidos de imprenta, todas esas cosas. La verdad que paraba a cerrar, pero simplemente nosotros no sabíamos qué cosa, en realidad, qué cosa, lo que era, pues. ¿Y usted a qué hora escuchó la explosión? ¿A qué hora sintió el fuego? La sirena y después la explosión, que salieron piedras en el aire y cayeron. ¿A qué hora más? Ahora sí, pues, a las cuatro y media, por ahí. Cuatro y media. Sí. ¿Y sus demás familiares? Están ahí, están saliendo, están bajando, vivimos en el cuarto piso, vivimos, de la Venezuela, acá de espalda nomás es, y por ahí se ve. Claro, bueno, en todo caso, señora, por favor, le pedimos que venga acá, cruce esta línea, porque nos han dicho que no podamos avanzar más de lo que ya han colocado esta cinta, ¿no? Pero bueno, lo que nos estaba aquí explicando la señora, principalmente, es que sería un lugar clandestino que se dedicaría a lo que es la imprenta, tendría justamente estos materiales para imprimir y que, bueno, sabemos que también es material altamente inflamable de confirmarse lo que está diciendo la señora. Y se dedicaban aquí, en este local, ¿no? Ajá, habla de un estallido a las cuatro y treinta de la madrugada que podría ser parte del material inflamable o de alguno de los equipos, maquinaria que había en este lugar. Miren ahora estas nuevas imágenes, Cristian, que nos van llegando a través del número de WhatsApp de Latina Noticias, donde se puede ver justamente el inicio de este incendio, prácticamente en la zona alta de los techos, de los tejados de este predio, y pues se puede ver también esta densa columna de humo, ¿no? Pues cuatro y treinta, según la vecina, ha escuchado los primeros estallidos, estamos ya al borde de las seis de la mañana y los bomberos siguen trabajando en el lugar. Ahora, Cristian, me parece que lo que se ve en el interior es como que la estructura del techo, una estructura metálica, ¿podría ser el techo que ha colapsado? ¿Qué es lo que puedes notar tú? Exacto, tú indicaría que es el techo que ha colapsado de este local y ahí vemos que hay estructuras metálicas que se han visto perjudicadas a raíz de esta explosión que se dio a las cuatro y treinta de la madrugada aproximadamente, ¿no? Entonces, una vez que haya sucedido esta explosión, las llamas rápidamente se han expandido por todo el local, vemos que todavía queda mucho por controlar este incendio. Entonces, mientras tanto, bueno, desde acá, desde nuestro punto, desde nuestra ubicación, podemos contar que hay como unos seis bomberos, está ingresando un séptimo bombero para también apoyarlos a que puedan controlar este siniestro que todavía continúa quejando a los vecinos. Y como bien habíamos escuchado hace un momento a la señora, ella ha tenido que salir de su vivienda. Hay casos también que están al otro lado de este local que se encuentran exactamente en la avenida Venezuela, entonces hay el temor de que las llamas puedan llegar ahí, incluso ella diciéndonos, ¿no? Yo vivo en una parte bastante alta, en el cuarto piso, así que yo he bajado con mi familiar, pero hay otros parientes de ella que todavía están saliendo de su inmueble y que seguramente pronto ya se van a poner a web recaudo. De momento podemos ver a las personas encargadas de la logística y seguridad que están evitando que otros transeúntes o vecinos se acerquen a este local. Sí, las escucho. De acuerdo, Cristi, vamos a cambiar de horia informativa. Estamos en Latina Noticias, son las 5 de la mañana con 59 minutos. 5 minutos, emergencia en Breña, un incendio de grandes proporciones en un depósito, un almacén. Se tiene también la información de que esto continúa, estas imágenes en vivo, la que tiene usted su ventana izquierda. Y nos siguen llegando imágenes también a través del número de WhatsApp, pero también puntualmente hay una que es esta de aquí que nos llega a través del usuario Orlando Príncipe de la plataforma X, donde se puede ver desde otro ángulo también este incendio, señala allí también que es en el Girón Carguaz. Teníamos la dirección exacta 500, hablamos de un depósito o almacén que según una de las vecinas sería también de material de imprenta. Todavía se están haciendo trabajos de parte de las unidades de bomberos y el personal también de la policía que se encuentra también despejando la zona. El incendio continúa, ha empezado en horas de la madrugada y los vecinos nos señalan que también se han escuchado explosiones. Fíjese la cantidad de humo, estas lenguas también de fuego que continúan en el lugar. El trabajo de los bomberos es ardo, por supuesto, se está pidiendo mucha precaución de parte de los vecinos que se eviten o que eviten acercarse también en esta zona. La repetimos, la dirección es el Girón Carguaz 500 en Breña y estamos con imágenes en vivo también con nuestro compañero Cristian Yaringaño. En el lugar, sí. Puntualmente para preguntarle a Cristian, por favor, Alicia, un momento, para preguntarle si es que han llegado los propietarios. Porque es que una vecina nos dice que ese es un local clandestino. Cristian. Exacto, no hemos visto ninguna persona encargada de este local o propietario que se haya acercado para dar las explicaciones del caso. Lo que sí, bueno, como bien ustedes lo han explicado y para las personas quienes vayan a circular por acá, por la parte de Breña, estamos exactamente en el Girón Carguaz. Es una calle paralela a la avenida Venezuela. Ahora, como les estábamos mencionando, hay no solamente viviendas de vecinos que se encuentran precisamente aquí en el corazón de Breña, sino que también hay locales, hay restaurantes, hay avícolas. Y como bien lo estábamos señalando, a ver, sí, sí, ¿cómo está? Buenos días. Estamos trabajando sobre un frente que es acá, que es el almacén principal, y estamos cortando la propagación hacia atrás. Todavía lo tenemos tratando de confinar, correcto. Tenemos unidades alrededor de la cuara evitando que se vaya por toda la cuara. Más información y un momento más. Perfecto. Ha explicado muy bien que están tratando de evitar que el fuego se vaya a expandir por la parte de atrás, por las zonas aledañas, a los costados. Y en cualquier momento ya nos van a dar mayores detalles al respecto. Es noticia en desarrollo. Este incendio inició a las 4 y 30 de la mañana. Se escuchó una fuerte explosión por parte de los vecinos, como nos está explicando la señora. Y bueno, nosotros estamos a la expectativa para ver qué novedades va a haber. Esperemos que pronto puedan extinguir este incendio que está todavía alarmando a los vecinos del distrito de Breña, Alice y Fátima. Todavía bastantes lenguas de fuego, entonces, que preocupan en la zona. Una emergencia que se está registrando en estos momentos en Breña. Cristian, vamos a regresar contigo tras esta breve pausa comercial y seguimos relatando esta información que es Noticia Ahora. ¡Gracias! 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 Es noticia, ahora tenemos información en vivo de este incendio con nuestro compañero Cristian Yeringaño desde Breña. Adelante Cristian con los detalles. Así es Alicia Fátima, nos encontramos en el distrito de Breña, vemos gran cantidad de fuego que se está expandiendo en este local y es lo que está preocupando en estos momentos a vecinos, a comerciantes, porque inició a las 4 y 30 de la madrugada. Como conversábamos con una de las vecinas, había escuchado una explosión a esa hora y rápidamente notó cuando las llamas ya se estaban expandiendo por todo este local. Entonces vemos que hay estructuras metálicas, el techo de este local que se han visto perjudicados, afectados enormemente por este fuego que los está consumiendo cada vez más y además vemos esta gran cantidad de humo que se está expandiendo por todo el cielo. Entonces esto evidentemente generó alarma, rápidamente han tenido que llegar las unidades de bomberos, ellos han tenido que ingresar. Hemos calculado que entre unos 7 y 8 bomberos han tenido que entrar a este local para rápidamente empezar a rociar el agua con las mangueras y que traten de extinguirlo lo más rápido posible. Ha pasado recién hora y media, todavía no está disminuyendo la cantidad del siniestro, pero esperemos que pronto puedan controlarlo porque hay personas que justamente viven acá cerca. Incluso también hay un centro de salud, Chacra Colorada, que ahorita desde la posición en donde nos encontramos, porque hay que agradecer a una vecina que nos ha permitido ingresar a la parte alta de este edificio, es que Chacra Colorada, este centro de salud solamente se encuentra a dos casas de donde ahorita es el incendio, ¿no? Ahí justamente lo tenemos en imágenes, giramos la cámara y ahí nomás a unos cuantos metros está este siniestro. Hay un colegio también, la Sagrada Familia de Breña, que está al costado de Chacra Colorada. Desde acá lo podemos ver. Vamos a girar un poquito la cámara. Al costado de Chacra Colorada, la Sagrada Familia, viene un negocio de avícola y ahí recién está el incendio. Entonces, esperemos que puedan controlarlo porque si no se va a ver perjudicado este centro educativo, así como el centro de salud. Y mientras tanto también podemos ver que están llegando más unidades de bomberos, incluso del distrito de Magdalena. Podemos visionar desde esta parte alta, así las escuchamos. Con esta toma alta, con esta toma desde lo alto, la verdad es que nos permite ver con mucha mejor dimensión la magnitud de este incendio, sobre todo que se está todavía desarrollando en la parte posterior. Es un local también amplio, según lo que entiendo. La parte de atrás ya da para la avenida Venezuela y son 13 las unidades de bomberos que están en el lugar. Según el mapa de emergencias de los bomberos, incluso hay algunas que se están desplazando para la propia avenida Venezuela para ver si es que por allí también pueden atacar y sofocar este incendio desde la parte posterior. Pero entonces, ¿qué logras ver desde ahí arriba? ¿Qué se puede ver que guardaban en este almacén? ¿O es que todo ya está calcinado, Cris? Sí, Alicia, mira, al detalle no se puede apreciar con exactitud, pero vamos a manejar la información que nos brindó una vecina hace unos minutos. Ella aseguraba que es un lugar de imprentas y que hay material altamente inflamable que habría provocado que ese incendio rápidamente se pueda expandir en pocos minutos. Eso, de todas maneras, igual lo van a confirmar los bomberos encargados. Hace un momento escuchamos a uno de los brigadier que decían que están haciendo todo lo posible para ya extinguir estas llamas y por eso es noticia en desarrollo. Así que, bueno, pero desde donde nos encontramos, lo que sí podemos observar y confirmar es que hay estructuras metálicas calcinadas. El techo del local también se derrumbó, está siendo, claro, prácticamente ha terminado ahí derribado, ha colapsado. Y podemos ver que también hay una grúa de los bomberos que se está acercando. Lo más probable es que quieran utilizar esa parte alta, la escalera del vehículo, para poder empezar a rociar el agua sobre las llamas que todavía se están expandiendo en estas estructuras metálicas. Sí, bueno, vamos advirtiendo que son hasta 13 las unidades de bomberos que han llegado a atender este incendio. Algo muy preocupante eran esas explosiones que decían los vecinos, se habían escuchado desde el momento que había empezado este siniestro. Pero puntualmente también nos preocupa ahora mismo la calidad del aire que está alrededor. No han evacuado a los vecinos de la zona, nos decía una de tus entrevistadas, pero nos puedes contar tú también qué se percibe, ¿no? Porque probablemente por un tema de contaminación, ya que sí hay químicos en la zona, podrían incluso comenzar a evacuar a los vecinos. Algunos ya sacan sus también bienes personales. Cristian, cuéntanos. Exacto, precisamente vemos que hay muchas personas, posiblemente también sean comerciantes. Esto indicaría que al parecer es un restaurante porque estamos viendo la gran cantidad de sillas, mesas, refrigeradoras, congeladoras que están retirando y que están ya colocando en un vehículo, en un camión para llevárselo lo más rápido posible. Y vemos que ahí entre varios se están sacando estas pertenencias para que las puedan poner a buen recaudo y no se vean afectadas por las llamas, ¿no? Entonces seguramente otros vecinos están haciendo lo mismo, pero principalmente estamos viendo, ¿no? Que acá todo este traslado de objetos estaría relacionado más que todo a un negocio, ¿no? Incluso vemos aquí también unas personas que se encargan al parecer de preparar el desayuno más temprano, están llevando este carrito o es un carrito creo que de frituras también. Y otros brigadistas también están trasladando otras mesas y es de esta manera como están tratando de rescatar antes de que se pueda ver perjudicada por estas llamas. Vemos que también están todavía trabajando los bomberos a un lado en el siniestro, pero bueno, esa es la imagen que tenemos a esta hora de la mañana. Lamentable tener que informar tan temprano que un siniestro esté afectando a vecinos comerciantes del distrito de Breña, el Girón Carguaz y que ellos mismos tengan que cargar todas sus pertenencias para salvarlas y que no se vean perjudicadas por este fuego. Ahora, podemos ver ahí en la escalera que un bombero ya está subiendo, está yendo a la parte más alta. Exacto, entonces seguramente está teniendo una visión de la magnitud del problema y debe estar en constante comunicación con sus demás compañeros para ver cómo es que podrían extinguir el fuego. Vemos que está haciendo una señal con la mano, posiblemente vayan a venir más refuerzos desde otra unidad de bomberos. A sus compañeros abajo. Exactamente. Recordemos además, Cristian, que estas escaleras o escalas telescópicas, que es el nombre técnico correcto, pues tienen adheridas a ambos lados, ambas barandas, pues estas mangas con las que verten agua para que los bomberos puedan hacer, a través de las distintas estrategias que ellos van desplazando, y puedan controlar el incendio. Vemos además a este bombero totalmente cubierto, con un tanque de oxígeno, una máscara también que le cubre, porque evidentemente respirar allí debe ser sumamente complicado. Y es una imagen impresionante, de verdad, la que nos estás mostrando a esta hora de la mañana de este incendio que se registra en Breña. Son las 6 de la mañana con 14 minutos. Es una imagen en vivo y en directo. Cristian, danos más detalles. Exacto, es una imagen impactante que está siendo registrada gracias a mi compañero Jaime Carrillo, y podemos ver cómo es que los bomberos están realizando su labor de manera coordinada. Él, desde lo más alto de la escalera, seguramente está viendo cuáles son las zonas que necesitan más agua, y justamente ahí está empezando a rociarlo, desde esta parte alta de la escalera también, ¿no? Entonces podemos mencionar que bomberos, tanto desde la parte de abajo como la parte de arriba, están haciendo todo lo posible para que de diferentes puntos pueda llegar el agua y pueda ya rápidamente calmar, pueda extinguir estas llamas, que todavía continúan en la parte más al fondo del local. Porque en un principio nosotros habíamos visto que el fuego estaba en la parte más adelante, ¿no? De este local en donde justamente se encuentra el techo, algunas estructuras metálicas, pero ya esta primera parte ha sido controlada. Entonces las llamas están más en el fondo de este local, que como bien nos está explicando una señora, todo indicaría que es una zona que se dedicaría al negocio ilegal de imprentas. Bueno, eso está por confirmarse todavía. Seguramente ya cuando los bomberos hayan podido extinguir este fuego, van a brindarnos más información al respecto, porque van a encontrar justamente las herramientas que utilizaban en este local, que todo apuntaría a es clandestino. Pero bueno, vamos a esperar todavía la confirmación de esto que les estamos mencionando. Y mientras tanto ya vemos que la escalera está ya, bueno, nuevamente volviendo a su lugar inicial. No, no, al parecer no llega, ¿no? Entonces, bueno, van a tener que, sí, atacar, como quien dice, el fuego desde la parte de abajo. Bueno, esperemos que puedan realizar una labor lo más segura para ellos, porque también se están exponiendo bastante. Como bien tú lo estabas mencionando, Alicia, el señor tiene que utilizar una máscara especial, oxígeno, porque ya desde acá, incluso nosotros que estamos más alejados, se puede sentir el calor. Imagínense ellos que están en la primera fila tratando de confrontar este incendio. Sí, claro, nosotros desde esta parte alta de este edificio, que por lo menos calculamos tendrá unos cuatro o cinco pisos, se puede sentir el calor que todavía está aquí en los alrededores, ¿no? Y de igual modo el humo todavía sigue expandiéndose a lo más alto del cielo. Y esto es una señal de que todavía el siniestro va a continuar. Calculamos un par de horas más, no lo sabemos, pero es el estimado que nosotros podemos manifestar también, porque entendemos que a las 4 y 30 fue la primera explosión, ya van a ser dos horas de este siniestro, y bueno, todavía no ha sido controlado al 100%, ¿no? Hay que tener cuidado también, porque podría haber una segunda explosión. Y desde aquí, si no nos equivocamos, Jaime, a ver si me permites, mira, de la escalera que tenemos aquí al bombero en primera fila, al fondo hay otras viviendas, y vemos que también hay la brigada de rescate, que ya los está evacuando. Vamos a tratar de hacer el zoom para que puedan ustedes también ver al detalle las imágenes, pero creo que el humo no lo permite del todo, ¿no? Mira, ¿qué ven? Pero bueno, ahí está tratando de hacer el, ajá, ahí se ve, ¿no? A la brigada de rescate, exacto, en los techos de esas otras viviendas, que seguramente ya ha pedido a los vecinos que tengan que evacuarlo, porque el fuego podría expandirse, los podría alcanzar en cualquier momento. Sí, de hecho, te contamos, nos está llegando información de algunos vecinos, vamos a ir precisándola igual conforme nos sigan escribiendo, que ya los están comenzando a evacuar también en la zona posterior a este depósito o almacén, por la peligrosidad también del fuego que continúa todavía vivo. Entonces, evidentemente lo que tú estás diciendo, ¿no? Unidades de rescate y también algunos trabajos de evacuación, los podemos ir confirmando también a partir del testimonio de vecinos que nos están escribiendo el 970-480045. Empiezan también a evacuar a algunos vecinos, sobre todo los que se encuentran en la parte posterior a este predio. Exacto, en estos momentos se está realizando la evacuación respectiva para que las llamas no los puedan alcanzar, ¿no? A ver, hay que mencionar que el siniestro justamente se está registrando en el Girón Carhuaz, ya, en este local, y detrás del local hay otras viviendas, hay otros inmuebles, son varios, ¿no?, los que tienen que todavía evacuar, porque hay una cantidad considerable, lo que nosotros podemos ver desde aquí, que la cantidad de viviendas está entre Girón Carhuaz y la Avenida Venezuela, ¿no? Entonces, tienen que evacuar todavía a muchas personas que no han salido de sus viviendas y, sobre todo, podrían estar más en peligro las que viven en los pisos más altos, ¿no?, porque tienen que bajar rápidamente, ellos también tendrían algún problema que les podría perjudicar en caso no tomen las medidas suficientes en estos momentos. Y, bueno, vamos a nosotros acercarnos, en todo caso, a la zona, ahí en el primer piso, vamos a dirigirnos, mientras tanto, y eso es, bueno, la información que hemos podido nosotros conseguir hasta el momento, ¿no? Bueno, Cristian, ahí estamos compartiendo también otras imágenes en medio de lo que nos estás tú mandando en vivo, también algunas imágenes que los vecinos nos han hecho llegar a través de nuestro número de WhatsApp, y como bien lo explicas, el fuego está avanzando, pero no hacia el frontis de la Avenida Carhuaz, sino hacia la parte posterior, porque, precisamente, con esta imagen aérea que nos brindabas, podemos entender que el incendio se ha desarrollado y se ha iniciado en la zona posterior de este local, de este negocio, que sería un almacén. Entonces, las viviendas que están en riesgo son las que están hacia atrás, y por eso es que los bomberos están ahora trabajando más en la parte posterior que en la misma Avenida Carhuaz, ¿no? Sabemos, según la información que nos van enviando, es que hay algunas unidades de bomberos ya para el lado de la Avenida Venezuela, y a través de estas viviendas llegar a este incendio, porque lo que quieren es controlar el fuego desde varias aristas, desde varios ángulos, ¿no?, y poder apagarlo y concentrarlo. Hay un bombero aquí, en la parte delantera, pero en la parte posterior también hay otros que, esperemos, también puedan llegar hasta este punto, que está en una zona bien complicada, en el centro de la manzana, prácticamente, ¿no? Son las 6 de la mañana, con 20 minutos. Seguimos, entonces, relatando de este incendio, amigos. Vamos a volver en cualquier momento. Es una noticia en desarrollo, como usted lo ha visto aquí, en nuestra edición matinal de Latina Noticias. Y regresamos en cualquier momento con Cristian Yaringaño y más detalles. Tenga mucho cuidado, por favor, al 970-480045. Seguimos registrando, por supuesto, también, si usted se encuentra cerca, cualquier imagen y, sobre todo, advertencia de seguridad respecto a este siniestro.